Hoy, lunes 28 de agosto de 2023, me corresponde tomar la vocería por el Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, mi nombre Jacqueline López. Queremos informar que el pasado fin de semana, el día 26 de agosto de 2023, se llevó a cabo el sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En este pleno, el Comité Central evaluó la situación sobre la política de agresión y fraude contra el PSV y las legítimas decisiones de su 16 Congreso Nacional desarrollado en noviembre de 2022. El grupo de mercenarios direccionados por la cúpula del gobierno PSUD está montando estructuras usurpadoras a la organización en todas las regiones del país. Un ejemplo de ello, según lo evaluado por el sexto pleno, es la designación de responsables por el Partido Comunista de Venezuela en los estados Aragua, al diputado del PSU, Omar Ossal, y en Cogedes a José Aular, personas que son públicamente del Partido Socialista Unido de Venezuela y que sencillamente están siendo utilizadas y se están prestando a este proceso de usurpación del Partido Comunista de Venezuela. Este grupo de mercenarios, además, tenemos que informar que ha emprendido una campaña que nosotros coloquialmente estamos llamando como la campaña del ventituismo. Es decir, están montando estructuras paralelas con personas que no pertenecen al Partido Comunista de Venezuela, que desdicen inclusive de las cualidades del dirigente comunista, tal como lo diría el camarada Eduardo Gallegos Mancera, que ni política ni ideológicamente coinciden con la línea política del PCB, ni siquiera de nuestra estructura como partido marxista-leninista. Parte de lo que vemos y analizamos de estas estructuras usurpadoras en los estados es que no les acompaña ni siquiera el discurso de clase y mucho menos el apoyo a las justas luchas de la clase obrera y del pueblo trabajador. A quienes llaman generalmente son personas que se subordinan tan solo por dinero a la estructura y decisiones de la cúpula del PSU y del gobierno y que siguen la línea de tapar las políticas antiobreras y neoliberales del gobierno nacional. Otro elemento que se abordó en el sexto pleno es acordar la profundización y arrezar la denuncia del pacto de élites, que sigue en curso en los acuerdos entre los iguales representantes de los polos de la catástrofe nacional. Expresión de ellos ha sido la reciente elección o designación del CNE, del cual decimos que esto no es más que uno de esos acuerdos del pacto de los grupos de las burguesías, grupos de derechas representantes del imperialismo y del gobierno, y también de la misma derecha del gobierno, donde se ven representados los intereses de las distintas corrientes del PSUV, quienes como de costumbre también se reparten cargos y curules del Estado. Ante esto debemos decir que la diputación del PSUV, representada por el camarada Oscar Figuera, se abstuvo de votar por esta composición que nada tiene que ver con el currículo que debe ostentar un funcionario rector del CNE, pues todos son figuras públicas de sus partidos políticos, son activistas conocidos y conocidas con trayectoria en sus partidos y que en estos momentos fueron designados sencillamente a cuidar los intereses de su corriente política dentro de ese espacio. Es que también debemos decir que esta nueva clase política no está cuidando siquiera las formas en que desarrolla su política de entrega y su política cada vez de mayor autoritarismo. También queremos explicar al pueblo venezolano que todo esto es parte de la estrategia del gobierno de la cúpula del PSUV para causar un mayor malestar en la población, a sabiendas que con ello pueden impulsar la abstención de una gran parte del pueblo y así volver a reelegirse y continuar en el proceso de saqueo de los recursos del país. Estas estrategias, dentro de estas también podemos decir que se encuentran los constantes anuncios de formas de amenazas que lanza parte de la dirigencia del PSUV en sus programas de difusión que tienen a través de los distintos canales del Estado, donde constantemente lanzan amenazas con adelantar elecciones. Esto, como lo venimos diciendo, no es más que una treta para hacer que la clase trabajadora, que el pueblo en general, que las masas se desmotiven y no vayan a un proceso electoral. La extensión beneficia directamente al gobierno, quien sabe que no cuenta con el apoyo popular de las masas, que ha perdido inclusive parte de su militancia del PSUV, quienes están cansados de las políticas antiobreras y de la persecución a todo quien piensa distinto. Parte de lo que también podemos decir es que esta estrategia es para desmoralizar al pueblo venezolano, quien sienta que no puede tener, acceder a un cambio. Parte de esto ha sido también lo que hemos dicho reiteradamente, la intervención del PSUV, la usurpación de sus siglas, tiene que ver con estas estrategias. Que el pueblo no tenga dónde expresar su voto en rechazo a este pacto de élite y a estas clases políticas que sencillamente se están repartiendo el país cada vez más. Lo que sí tenemos que decirle desde el Partido Comunista de Venezuela al pueblo venezolano es que sí tenemos esperanza, que podemos construir una verdadera alternativa a los grupos que han promovido la crisis nacional y que esa esperanza es la fuerza de la clase trabajadora, organizada, reclamando sus derechos y alzando su voz en unidad de clase en unidad popular, obrero, campesina. En contra del autoritarismo, del neoliberalismo y de las políticas empresariales que promueve el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El gobierno está sembrando miedo, desánimo en la protesta popular como parte de esta estrategia. Cuando criminaliza y encarcela a trabajadores y trabajadoras por protestar, cuando con falsas promesas son capaces de levantar huelgas, cuando incluso despiden a periodistas que se cansan de la política de censura y el ocultamiento de la verdad, que siguen al pie las líneas editoriales de todos los medios de comunicación y de transmisión del país. Estos sectores del desastre han organizado, están tan organizados y tan acoplados estas élites económicas y políticas que vemos declaraciones como las que actualmente hizo hace unos días, Antonio Ledesma, con elementos que claramente dan pie a que continúe la persecución, el amedrentamiento y la criminalización de las luchas populares. Es decir, que desde España, Ledesma también está sirviendo a Maduro la plataforma para continuar con su juego de persecución e injusticia contra la clase trabajadora. Es importante que el pueblo sepa que estos sectores son parte del mismo juego y buscan fracturar a los representantes de la lucha popular y quebrar cualquier alternativa que pueda surgir a él. Caso específico que ya lo conocen, el tema de la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Por último, queremos señalar que el sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela este fin de semana resolvió la convocatoria a la 16 Conferencia Nacional del PSB entre los días 13 y 14 de octubre del 2023. Aprobó además el reglamento de participación, el llamamiento y la convocatoria directamente a esta conferencia. Los fines específicos son discutir el escenario socioeconómico y sociopolítico en desarrollo. La intervención judicial y usurpación de personalidad jurídica del PSB. Discutir acerca la política de amplia unidad de acción obrero, sindical y de masas y el reagrupamiento de las fuerzas populares, políticas y sociales. Las tareas del partido sobre lo electoral para construir una alternativa a los polos del desastre y a los representantes de la burguesía y el imperialismo en Venezuela. Al pueblo venezolano le queremos decir que el PSB sigue en la calle codo a codo y hombro a hombro con los y las trabajadoras venezolanos enfrentando el autoritarismo del gobierno del Estado y sus políticas antiobreras y antipopulares. No podrán con el PSB.